Las personas han hecho esfuerzos por recuperarse, que sin o con el Estado, sin o con psicólogos, han podido salir adelante, han podido superar la adversidad, han podido decir hoy estoy aquí luchando por mis derechos. Inicialmente hay tanto odio que se odia todo, por eso te digo se odia todo, nada, tú las bendiciones las conviertes en maldiciones y lo que es peor, tú no vas a mirar que tienes fortalezas, cuáles pueden ser mi fortaleza, nunca vas a reconocer que tienes una fortaleza tan buena y tan grande que con todas sus dificultades te ha estado sosteniendo en el tiempo. Ahora la estrategia que tengo es que escribo, o sea, tengo algún problema, algo, porque a mí casi no me gusta compartir mis problemas así pues con las demás personas, escribo, escribo, lloro y me relajo. A veces uno necesita como una especie de motor, como de echarle gasolina, a ese engranaje que se está pegando, que como que no funciona, no quiere funcionar ya, como que ya la cosa como que se está pegando ya mucho, yo dije no, pero yo como me voy a dejar morir aquí, ya venía mi nieto en camino, entonces eso para mí fue la aceitada más maravillosa que pudo haber. Te digo que cantando cuentos y cantando nuevamente, volví a darme cuenta, eso como que fue lo que me hizo reaccionar, dije ah, esto fue lo mismo que viví en el Chocó y me senté un día cualquiera y empecé a hacerle seguimiento a todo eso que me había pasado en el Chocó, a todo lo que había vivido aquí en Bogotá y montamos una metodología de la huerta del perejil. Y la experiencia ha sido, ¿por qué creemos que es sana? Porque se hace en escenarios colectivos, que era lo que vivía en el Chocó, y en escenarios colectivos todo el mundo se siente con la confianza y te identificas con quien te parece. O sea, si, ah, ella vivió esa situación, entonces se siente en confianza para irlo comentando. Hay personas que tienen problemas peores que los míos, y están ahí, están firmes, para todo una sonrisa, una alegría. Después de que haya vida, que podamos sobrevivir, así nos dejen en cuero. Pero qué alegría vivir en cuero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!